Con la finalidad de reforzar la confianza en las instituciones y el gobierno, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones lanzaron la Estrategia Nacional en Cívica, explicó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Ortega. Por ello se establece una política pública que se ataca o que trata de atacarse con tres ejes, el eje del diálogo, la verdad y la exigencia. A través de esa política pública, el Instituto Nacional Electoral lo que pretende es que los ciudadanos se apropien del espacio público, que dialoguen acerca de los problemas, que debatan y que definan qué es lo que les afecta y cuál es el estado de cosas que no les satisface. Para conformar esta Estrategia de Cultura Cívica se realizarán mesas de diálogo. La primera será el 28 de junio para definir los temas a tratar en los meses de julio y octubre. De tal manera que una vez que se haya diagnosticado la situación actual a través de los diálogos y tengamos la información de cuáles son las acciones de gobierno y las acciones de las entidades públicas que se están desarrollando, finalmente encuentren o valoren si las acciones de los entes públicos satisfacen sus expectativas o no. La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras, detalló que con este ejercicio buscan combatir la mala percepción hacia las instituciones. Estamos tratando de contrarrestar todo aquello que debilita la democracia en nuestro país, en nuestra entidad y con ello fortalecer precisamente a la democracia. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.